Estar tratando hoy, por supuesto, que con el avance de la tecnología y la llegada de distintos dispositivos inteligentes, la tecnología forma cada vez más parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Además, la pandemia que ha intensificado este contacto tecnológico. ¿Qué apelamos cuando hablamos de bienestar digital? ¿A qué se refiere este término? Bueno, bien, hay una cosa muy importante que es tomar en cuenta. Todos los cambios, como bien vos decías, Luque, venimos experimentando. Y este concepto que en sí mismo, hablar de bienestar, hablar de salud mental, hablar de estos temas, no es nada novedoso. Y de hecho, lo hemos visto y se ha abordado a través de todas las disciplinas que están vinculadas. Pero desde el punto de vista tecnológico, con esta irrupción tecnológica tan grande de la última década, bueno, apareció como esa segunda parte del bienestar, que es lo digital. Entonces, esto tiene que ver con todas nuestras actividades vinculadas a cualquier tipo de dispositivo tecnológico. Y lo que tiene que ver con esto es el tema del equilibrio, ¿no? O sea, la búsqueda de cómo, de alguna manera, la tecnología llega para quedarse, se va de alguna manera metiendo en nuestra vida. Pero eso tiene que tener algún tipo de, bueno, control o algún tipo de, como decía, equilibrio, que permita que la gente realmente le pueda sacar un jugo a todo lo bueno que nos da la tecnología. Ya lo hemos hablado en reiteración real con un montón de columnas que hemos hablado sobre todos los beneficios y todas las cosas, las oportunidades que surgen. Pero también lo otro que son los riesgos. Porque, bueno, lo que se ha ido, de alguna manera, observando en el último tiempo es un aumento de determinadas cuestiones del comportamiento, de algunos trastornos, de algunas dificultades que la gente tiene a la hora de, bueno, hacer de esta herramienta algo que sea positivo y no que sea algo que nos termine, de alguna manera, afectando. Además, haces un repaso de los distintos dispositivos que manejamos a diario. Tenés el reloj, tenés el celular, tenés el televisor que es inteligente. Todo, ¿cuántas cosas? Todo, todo el internet de las cosas, toda la conectividad enorme que tenemos y a veces perdemos la percepción de que estamos muchísimas horas del día en contacto de alguna u otra manera con algún tipo de tecnología. Y esto lleva muchas veces a que esa pérdida de percepción, bueno, nos pueda hacer caer en algunas dificultades. Y además que a través de la tecnología es como que no desconectás con el trabajo, con el chat de amigos, estás constantemente en alerta. Exactamente. Lo que pasa es que nos vamos como de alguna manera mezclando los usos y es tan amplia la gama de oportunidades y de funcionalidades que encontramos en la tecnología que muchas veces nos cuesta distinguir o nos cuesta separar esos momentos del día en los cuales se necesitan determinados cambios de chip. Y eso en un proceso muy inconsciente y muy, digamos, de alguna manera de goteo, de a poco, de día a día, nos ha ido de alguna manera afectando. Entonces, bueno, un poco en el marco de esta semana, en la cual el sábado fue el Día Internacional de la Felicidad, y bueno, y donde sin duda estos temas afectan mucho al tema de la autopercepción nuestra como personas y como usuarios, bueno, aparecieron algunos datos del Instituto de Bienestar Digital, que es una organización internacional que se dedica a todos estos temas. Y bueno, una de las cosas más importantes y más sorprendentes es el aumento enorme de esa percepción de riesgo y de percepción de pérdida de, sobre todo, de control y la insatisfacción que mucha gente empieza a sentir frente a cómo se está vinculando con la tecnología. Entonces, hace cinco años, de repente, cuatro de cada diez señalaban en esos estudios que se sentían un poquito, bueno, amenazados o sentían ciertas inseguridades. Tensión ahí. Tensión, exactamente. Y ahora eso subió hasta seis o siete, entre seis y siete personas de cada diez empiezan a sentir realmente esa situación. Entonces, bueno, con la pandemia, ni qué hablar que todo esto, y ahora con la vuelta, sobre todo, de muchas actividades virtuales y la pérdida de un poco de presencialidad en un montón de aspectos, estamos... Sí, la pérdida de libertad es por un lado que se ven repercutidas en otro. Si te parece, repasemos algunos aspectos prácticos justamente para tomar en cuenta cómo mejorar nuestro bienestar digital y arrancamos con el control del tiempo. Y esto es una cosa muy interesante porque nosotros en nuestros teléfonos, que es obviamente el dispositivo que más utilizamos en cuantidad de horas en el día, eso también está estudiado, tenemos la posibilidad tanto en sistemas de Android como en otros tipos de sistemas operativos de hacer un control o poder por lo menos mirar y ver cuánto tiempo estamos usando de las aplicaciones. ¿Ya vienen los celulares o hay que bajar una aplicación? Sí, para los usuarios que tienen los sistemas operativos más actualizados ya viene incluido y para otros pueden bajarse la aplicación, tanto la tienda de Google como la tienda de Apple. Es muy sencillo, simplemente tienen que buscar bienestar digital y con ese concepto ya les va a dar varias opciones, pero bueno, la herramienta principal que desarrolla Google, que es la más recomendable porque es de las que más funcionalidades tiene, les permite rápidamente empezar a monitorear y a ver ustedes mismos cuánto tiempo usan de cada aplicación. Decís que nos vamos a sorprender todos. Sin duda. Seguramente. Sí, sí, los tiempos promedio de uso sorprenden mucho. Estamos hablando de 24 horas al día, muchas horas. Muchas horas de esas 24 que aparecen. ¿Cómo funciona esto? Ustedes se preguntarán en casa. Bueno, básicamente lo que va haciendo es, para cada aplicación va contando cada vez que vos la abrís activamente, o sea, que la usás en activo, cuántos minutos, cuánto tiempo estás navegando esa aplicación. ¿Lo hiciste? Sí, por supuesto. ¿Cuánto te dio? Bueno, me dio un promedio muy alto. Por día, como 5 horas de uso. 5 horas por día. Sí, en mi caso yo soy un usuario muy especial porque trabajo mucho en esto, en las redes sociales, en la web del canal y demás, pero no deja de ser un dato bastante importante. Y usted está bueno que lo vean también para que se den cuenta cuánto tiempo global y cuánto tiempo de cada aplicación, porque a veces, ¿qué pasa? Las aplicaciones... Te da el detalle por aplicación. Sí, te desglosa por aplicación. Y ahí van a ver, por ejemplo, cuán fuertes son... WhatsApp, seguro. WhatsApp, Instagram, TikTok. Si tenés TikTok, vas a ver que se te va a colocar muy arriba. ¿Por qué? Bueno, porque estas aplicaciones están pensadas para eso. Para atraparte. Una vez que entraste... Sí, y ahí está un poco la contradicción, porque muchas veces vemos que las grandes tecnológicas están empezando a hablar de esto, están empezando a ofrecer herramientas como las que recién le comentaba, algunas ya en el sistema operativo, otras para descargar. Bueno, pero para ella no es negocio que vos te vayas. Y el negocio que vos te quedes. Entonces, hay una contradicción muy grande que uno tiene que ser consciente también y, bueno, saber manejarla. Bueno, descanso y desconexiones. Esto es muy importante. Y vos lo mencionabas, Lu, al principio, el tema de la desconexión de los momentos, de los tiempos, ¿no? El tema del trabajo, el tema del tiempo libre, el tema de las actividades. Como todo se entremezcla y podemos estar trabajando y a los dos minutos estar haciendo otra cosa y nos hemos acostumbrado a eso, bueno, es muy importante configurar nuestros teléfonos para que se puedan dar esos momentos de desconexión. Hay otra herramienta muy importante, además de la contabilización del tiempo de uso, que te cuenta la cantidad de notificaciones que vos recibiste por día o por semana o por mes. También sorprende mucho el dato. ¿Cuánto te imaginás, Lu, cuánto se imaginan ustedes en casa que son las notificaciones que podés recibir por semana, vamos a decirlo, para ser un poco más global el número? Más de mil. Más de mil notificaciones por semana. O sea, es una cifra muy importante, es una cifra que habla de todas las notificaciones. Un buen ejercicio es quitar las notificaciones, que no estés viendo las notificaciones. Sí, 100%. Y lo que hay que hacer ahí... Hay estudios que hablan de la ansiedad que genera estar viendo constantemente. Hay gente además que no puede tener una notificación y no abrirla. Tal cual. Y que te suene o que vibre. Entonces, ahí hay dos opciones. Por un lado, está muy... ¿Va a llevar todo? Sí, ahí va. Los tiempos de desactivación, de desconexión, donde uno lo que pone es el modo no molestar o simplemente lo deja totalmente silenciado el teléfono y lo aparta de los lugares donde uno está. Sé que es difícil, sé que parece una utopía, pero hay que hacerlo. Hay que tratar de hacerlo, aunque sea media horita, un rato, cargándolo el teléfono. O sea, buscar la excusa para alejarse un rato o para tenerlo en un modo que no nos haga esa cosa que vos decías, Lu, de la ansiedad de ir a ver qué pasó. Y ahí viene la reducción de las distracciones, ¿no? No, justamente... Eso va acompañado de la reducción de las distracciones. Y la otra opción, que para mí es muy importante también, es elegir qué notificaciones queremos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo importante? Todas las aplicaciones... Exacto. Todas las aplicaciones van a querer notificarnos. Un mensaje del chat y tus amigos del trabajo que están mandando un sticker no va a ser fundamental. Silenciar los grupos de WhatsApp es una buena opción. Capaz que hay que silenciarlos en determinados horarios en los que vemos que hay mucha actividad. La otra opción es directamente elegir las tres o cuatro o cinco aplicaciones que realmente queremos que nos notifiquen y todo el resto desactivar. Si usamos de repente, yo qué sé, una red social, Twitter, que también nos va a querer contar todo lo que pasa. Bueno, capaz que esa ansiedad que nos va a dar, mejor quitar las notificaciones de Twitter y nosotros entramos y elegimos qué momento usar y no elegimos que la aplicación sea la que nos esté de alguna manera mandando. Y aparte seguramente le pasa a todos los que están mirando que entras para ver algo puntual y de repente terminaste viendo otra cosa que no sabés por qué estás ahí. Y el algoritmo funciona para eso. Entonces está al servicio de esa actividad y hay que saber controlarlo. Bueno, organización del celular viene también un poco por esto. Sí, y esto tiene que ver con los trastornos que yo mencionaba hace un rato, vos decías lo de la ansiedad, hablábamos de que después determina que mucha gente sufra en homofobia. No voy a centrarme en esto porque son temas psicológicos y no es la idea de la columna, pero sí para que ustedes lo tengan en cuenta y empiecen a sonar estas cosas. Y eso, bueno, trae otro trastorno que se está empezando a estudiar, que es como una especie del diógenes de lo digital. Esto es como la acumulación de información que nosotros descargamos, descargamos, descargamos y nunca organizamos. Entonces de repente tenemos en nuestro carrete, en nuestra galería de imágenes y videos, todo lo que viene de WhatsApp, todo lo que descargamos y vemos de otras aplicaciones. ¿Y cuándo, en qué momento nos pusimos a ordenar qué es lo importante, qué es lo que queremos guardar, qué es lo que queremos que quede sí o sí en una carpeta segura, por ejemplo, que es lo que hablábamos hace un par de semanas? No hacemos ese ejercicio. ¿Por qué? Porque a veces nos da pereza, a veces simplemente queremos usar el teléfono así nomás y no darle mucho corte. Pero es importante ver eso, porque después pasan los años, pasa el tiempo y generamos una acumulación de información que no sabemos cómo organizar ni cómo controlar. Bien, brevemente para el final, reglas de administración personal y familiar, reglas. Se cena, no se mira el celular, por ejemplo. Por ejemplo, eso en el mundo físico, pero en lo virtual, yendo al teléfono, hay un montón de reglas que se pueden establecer. Por ejemplo, esto que yo decía de horarios específicos donde vos ya sabés que tu teléfono va a quedar en un modo de no molestar. O la regla de control parental. No vamos a meter en el tema de control parental, porque me parece que acá siempre... Es un capítulo aparte muy importante. Sí, muy importante y con muchas actualizaciones todo el tiempo. Entonces, si ustedes en casa tienen a los chicos con los teléfonos que están estudiando, que se están comunicando, que están haciendo todo hoy por hoy con el teléfono, y más en pandemia... Es importante saber dónde se conectan, con quién hablan y demás, ¿no? Y establecerle reglas de tiempo. Se puede establecer límites. Por ejemplo, vemos que nuestros hijos están muy metidos con TikTok o con Instagram. Podemos establecerle cantidades de tiempo por día que pueden entrar a esa aplicación a través de los controles parentales. Entonces, sepan que eso es una herramienta. Es verdad que es una herramienta antipática y es verdad que los chicos se pueden llegar a sentir muy frustrados si se los limita, pero hay que buscar alguna manera también... Para darles ciertos parámetros y que no se queden hasta altas horas de repente con el teléfono ahí conectados, que es uno de los problemas que estamos viendo que los padres más se quejan. Gustavo, como siempre, un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Dale, nos vemos la semana que viene. Nos quedamos con tarea domiciliaria para pensar del bienestar digital. Muy bien, dale. Gracias. Nosotros seguimos...